¡Suscríbete al canal! Ya, 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 ya respira, ya respira, ya respira, ya respira, ya respira, calma, calma, y dime a cuantos mataste, ¿por qué hiciste eso yo? Tú sabes que esos son actos muy feos, no vas a decir, bueno, tú sabes que puedes confiar en mí, pero bueno, luego tenés un momento, ¿listo? ¿Qué tipo de puta quieto? Tranquilo, si me pone un dedo encima, voy a terminar de matarlo yo. En lugar de estar buscando más problemas, debería confiar de una vez por toda la vida. ¿Qué? ¿Cómo? Hablé duro que no se me entiende, como hombre, ¡hablé duro! Miren, las cosas son sencillas. Estamos cansados de venir acá todos los días, hablando con usted, tratando de llegar a un acuerdo, y nunca nos dice nada. ¿Qué? Debería confesar todo lo que sabe, así todo le debe saber mucho mejor. Yo no... Yo no nada. ¿No se da cuenta de todas las estupideces que ha hecho? ¿Por qué no confiesa de una vez? ¿Ahora va a llorar? ¿En serio? ¿Después de que sus víctimas lo hacían? ¡Llore! ¡Llore! ¡Llore con más fuerza! A ver si le creo. ¡Llore! ¿Te das cuenta de que fue así como es el que tenemos en mente? ¿Yo me voy a confesar o no me voy a confesar? Me contigo. Perdóname a ustedes. UF Euph. Me voy a confesar. Pero no lo gebe. ¿Cuántos son los dos que tienen? пять, siete. tellастas eliminated Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya llevaron esto al laboratorio? Sí, sí señora, acabamos de venir de allá. Según nos dijeron, hay residuos de sangre en alguna de sus páginas. También encontraron una recopilación de hojas de árbol dentro del diario. Tenemos la hipótesis de que John cometía los asesinatos y los relacionaba con vegetación. Y 15 días antes de su captura hubo 17 muertes, sin explicación. Lo más curioso señora, es que la misma cantidad de nombres que hay en el diario, es algo bastante extraño. ¿Dónde lo encontraron? En la casa de él, en nuestra casa. ¿Me permiten un momento? Mayanino, ¿cómo está? Necesito que me haga una recopilación de datos de las diferentes especies de árboles encontradas en el libro. Sí, su ubicación en la ciudad. Por favor, tome nota. Entonces, la ubicación, bosques cercanos, análisis de tipografía, muestras de sangre encontradas en las páginas. Sí, sería solamente eso por el momento. Por favor, todo esto para la gente ruicienada, es urgente. Gracias. 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 Gracias.